Ok, ¿cómo vamos a controlar el peso de la paca? Tenemos, todas las empacadoras tienen, estas asas aquí atrás, al final de la salida del túnel de empacado. Si nosotros las apretamos, esto va a tener más resistencia a la salida de la paca. Va a llenar más, va a llenar más y va a desplazar menos. Esto se va a mover menos y como hablamos ayer con respecto al tamaño de la distancia, el largo de la paca, entonces va a tener más libros en el mismo recorrido. Si nosotros apretamos, te va a hacer una paca más pesada. Si nosotros aflojamos, la paca va a salir más liviana. Eso depende de lo que usted quiera, pero como yo le dije, de 10, 12 kilos, hay unos que tienen 18 kilos, 20 kilos, dependiendo. Si quieres más peso, trancas acá. Si quieres menos peso, afloja, trata de que sea pareja. Siempre que hagas una corrección, la tercera paca después de la corrección es la que viene, porque aquí viene una, dos y la que ya se estaba haciendo, que ya ella no, el trabajo que se le hizo así, ya no la va a afectar. Después de la tercera paca, entonces, aprieta o afloja. También hay unas piezas internas que son los frenos de la paca, que son esas piezas que se ven al fondo. Ella también, su función es también parar, que no salga tan rápido la paca, frenarla, pero se llaman high stop, se llaman freno, le podemos agregar freno, como este que está acá, le podemos agregar freno para que también haya más, y ayudamos a que a esta pieza, a este sistema, lo ayudamos a que no salga tan rápido la paca, y entonces ya peca más. Si se los quitamos, ya ella va a tener más salida, y aflojamos acá y va a salir más liviana.